vamos, vamos a invitar ya te invité, ya te invité, Santo Moreno ¿cómo estás, amigas? bien, 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 muy bien me da muchísimo gusto saludarte ¿sabes lo que me dio? perdón, están mis perros como que tu fantasma no me dejaba no me dejaba entrar en tu video es una sensación que tuve algo algo va a pasar pero lo bueno es que ya estamos aquí sí, yo te quería yo te quería entrevistar porque por este caso que estás teniendo tú en tu hogar entró lo paranormal que tú te dedicaste siempre a las exploraciones paranormales fuera de tu casa pero en este momento entró en tu casa lo paranormal a través de esta situación que estás viviendo entonces yo quería quería hacerte una entrevista para así que me cuentes qué es lo que te está sucediendo y cómo cómo fue el cambio en tu casa sobre este tema de de este ente de este fantasma de este espíritu que está en tu casa si nos puedes contar con gusto mira la verdad es que no estoy 100% seguro de dónde fue que me traje esta energía a este ente que ahora me persigue sin embargo ahora estoy seguro de que fue en una investigación paranormal pues mi amigo el brujo mayor de catemaco unicornio negro que le mando un fuerte abrazo un saludo para los que nos están viendo de tu país y de otros países catemaco es una es una es un pueblo ubicado en el estado de veracruz en méxico donde practican mucho la brujería muchos se hacen llamar el brujo mayor de catemaco por muchos años pero solamente el consejo de brujos hace que vaya llegan al acuerdo de nombrar al brujo mayor nuevo en este caso es el brujo mayor de catemaco pero en edad es muy es muy joven entonces él tiene poderes que le han otorgado sus ancestros estos estos vaya estas cualidades o estos poderes se se heredan de brujos anteriores pero que tienen que ser de de sangre no vaya el papá del brujo mayor de mi amigo unicornio negro fue brujo mayor su abuelo también y ahora él y ahora él es el brujo mayor lo nombraron así este y él mismo me dijo que estoy atravesando por una por esta experiencia paranormal pero que antes de de decir que es paranormal porque es lejos de lo normal a él se le hace muy normal todo este tipo de acontecimientos pues a esto se dedica a la brujería a la magia incluso también llegó a practicar magia negra y entonces él me dice en realidad lo que tú estás cargando es un ente un espíritu que te trajiste de alguna locación donde fuiste a grabar entonces este partiendo de ahí pues ya me siento un poco cobijado vaya por por él porque desde allá me hace oración y me llega a hacer sus buenas vibras este sin embargo pues muchos me dicen o se ofrecen mejor dicho a ayudarme para ahuyentar a esta entidad yo lo que no quiero es ahuyentar a esta entidad pues me dedico al tema paranormal y no a la investigación pero sí a la exploración y pues estoy enamorado de este tema del saber que hay otra vida o vaya alguna otra existencia después de la de la vida terrenal como la conocemos ¿no? otra otras entidades este cohabitando con nosotros entonces la verdad no quiero ahuyentar a esta entidad no he tenido agresiones físicas si tengo malestares físicos como como que como mareos o dolor muscular en en eso de acá en el pecho y a veces algunas pesadillas sin embargo pues no he tenido ataques a mi persona vaya que me que me que atenten contra contra mi vida mientras eso no pase yo voy a seguir este documentando todo lo que me ha estado sucediendo ahorita todo ha estado tranquilo lleva yo creo como unos cuatro o cinco días eh sin que haya actividad eh ha habido actividad muy muy leve con un juguete de mis hijos pero ya lleva como cuatro días que tampoco suena o sea un juguete que es de de pilas pero que no tiene razón de que esté sonando solo a menos que lo estén moviendo eh y suena en las madrugadas yo me levanto para tratar de grabarlo pero cuando tomo mi móvil pues deja de sonar entonces hasta ahorita todo ha estado tranquilo aquí puse un espejo también que me recomendaron tengo un espejo aquí para ver si logro de repente ver a la mujer en algún momento reflejada en el espejo pero eso es lo que ha estado sucediendo amiga y pues bueno la la el más impactante que fue que se me apareció en mi automóvil y yo ya no sé si es un espíritu malo o es un espíritu bueno porque si este espíritu no se hubiera aparecido en mi automóvil yo no me hubiera frenado y me hubiera bajado del coche si no hubiera pasado todo esto adelante había una camioneta de un hombre que estaba ebrio invadiendo mi carril pero justo era cuando estaba saliendo de una curva entonces si no hubiera si no hubiera frenado para bajarme de mi coche yo me hubiera impactado contra esa camioneta iba a ser un golpe terrible porque yo venía ya nervioso y venía a alta velocidad entonces ya no sé si es un espíritu malo o uno bueno pero de que esta entidad está aquí conmigo siempre siempre está o sea siempre siento la vibra y no quiere decir que porque la neta yo no soy no soy este parapsicólogo tampoco soy espiritista tampoco soy brujo incluso no soy investigador soy explorador este últimamente me ha llamado mucho la atención investigar más sobre sobre el fenómeno paranormal pero la verdad es que se siente se siente que cuando alguien te está viendo así así siento todos los días lo que yo he notado no no quiero que lo tomes a mal sobre las exploraciones que tú hacías lo primero que hacías era manifiestate es como que vos le permitías al espíritu que se manifestara pero estoy viendo otros investigadores exploradores paranormales y le piden permiso al alma hola con permiso voy a hacer tal cosa o sea que nosotros tenemos que tener un respeto porque también Pedro Amorós me decía que tenemos que tener un respeto porque esa alma también se puede posesionar en uno como decir no no podemos estar hacer esto hacer lo otro porque no sabemos con qué estamos actuando yo creo yo creo eso no sé quiero escucharte a vos porque vos sos el experto en esto pues pues mira amiga es que la verdad el grupo mayor también me dio esa instrucción de que pida el permiso y de que si es su su voluntad manifestarse o hacerse presentes que lo hagan que siempre diga eso antes de iniciar una exploración paranormal sin embargo o sea yo soy muy osado caería tal vez en decir que soy muy muy valiente pero lo valiente también de repente puede parecer estúpido si lo hago este de una manera irresponsable ¿no? sin embargo esa es este mi esencia la verdad no pienso mucho las cosas no sé si tenga que ver mi signo también me ha llamado últimamente la atención mucho lo de los signos zodiacales porque me identifico mucho con lo que hablan sobre mi signo y la verdad en mí no está pensar las cosas tanto sino actuar soy Aries ¿qué signo? Aries soy Aries Aries y yo soy Tauro la que sigo después eres más o menos igual tienes un poco de pinceladas de Aries ¿Tauro es signo fuego o qué signo es? ¿qué elemento es? Tauro es ¿cómo se llama? el toro de tierra aquí en torno osado arrebatado fuerte decidido pues bueno yo tampoco va a decir la gente ahora ya resulta que eres este que ya soy este como experto en horóscopos la verdad es que no astrólogo sí astrónomo no astrólogo es que la astrología y la astrología son cosas diferentes pero no soy experto en el tema de los signos zodiacales solamente me ha llamado mucho la atención y es muy curioso que que sí tiene mucho pues mucha este no sé ¿cómo decirlo? este como soy en realidad astrólogo dice Erick Ruiz Robles saludos a Erick Ruiz y aquí está Carlita Carlita saludos jaja es normal dice Estefanía dice ahí es fuego exactamente yo soy fuego pero Tauro no saben qué es pero pues bueno supongo que también es osado pues es un toro ¿no? pero volviendo al tema amiga pues sí yo 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 entiendo mucho que que debo pedir permiso pero estando ahí me gana tanto la emoción que que lo que quiero es sentirlo que este que se manifieste no sé si eso también me haya hecho o sea la valentía con la que me con la que me este dirijo a estas a estas entidades sea algo en beneficio mío y por ello no me han hecho daño no sé si tenga que ver también algunos dicen que sí no sé ¿tú qué opines? si fuera yo soy muy un poco asustadiza iría más más tranquila más tranquila depende del carácter de cada uno como porque yo no yo no lo escucharía si no lo vería porque mi abuela veía los fantasmas así que yo lo vería no no lo escucharías solamente la lo vería al fantasma como es es otra sí el espectro ¿no? verías el espectro y lo escucharías también dice dice Eric Ruiz Robles y cada que termines una exploración hacerte una limpia con fuego y ofrendar una veladora o lucecita a los seres de ese lugar dice Carla te quieres ser valiente y por eso te pasa eso porque eres muy terco a veces exactamente Carla eso es lo que pasa conmigo soy muy terco ya se conectó el amor de mi vida mira ya está Grecia aquí con nosotros brindándonos como siempre el apoyo también Ruth porque sabes que te estimamos mucho y el hecho de que tú me digas de repente padrino es para mí la verdad un honor porque pues yo de repente pienso ¿qué podría seguirle a este loco explorador mi amiga Ruth? pero pues bueno sabes que cuentas con nuestro apoyo incondicional amiga mi gato tu gato y negro también sí tengo una gata negra por eso soy media bruja pues no eres tan rosa dice entonces y vivo y vivo sola viste y siento ruido de todo así que y no le hago caso ya estoy acostumbrada muy bien y tú has tenido experiencias paranormales ahí en tu casa ya estoy entrevistando yo pero ves que te dije antes ya parezco yo el que está entrevistando pero lo que pasa es que también me da mucha curiosidad saber sobre sobre tu vida porque este te llama mucho la atención este tema bueno he tenido varias apariciones en mi casa no no quedan en mi casa los espíritus se van pero si he tenido he tenido varias apariciones en mi casa cuando vivía mi madre y bueno ahora tengo el bidón que se baja y la perilla y sale agua solo y se se apaga pero no tengo miedo yo tengo miles de espejos en mi casa pero no tengo no tengo ni un ni un cachito de miedo de nada estoy acostumbrada a los ruidos a los golpes paz como que se cierra la puerta y no no hay un montón de cosas pasan en mi casa pero tengo mis animales no dime 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 no tengo los animales pero ellos no no se alteran si se alteraran bueno yo sabría que que es algo maligno pero no no es algo maligno lo lo que tengo en mi hogar no y otra cosa que soy muy creyente otra cosa que soy muy católica eso soy muy muy creyente muy creyente vos vas a venir a mi casa pero en todo en cada lugar tengo un altar en cada lugar y en cada espejo tengo una virgen la virgen maría ok yo lo que te iba a decir de tu hija porque yo yo puse el video cuando vos decís que tu hija hace una cruz y una s ajá la cruz de cristo yo creo que te vendría bien poner en tu casa una cruz con San Benito viene ya viene con la medalla de San Benito te aconsejo oye es muy es muy o sea no sé no sé qué esté pasando esto de estás hablando sobre una cruz con la medalla de San Benito y mi mamá me trajo una cruz de madera y creo que es la medalla de San Benito yo no soy muy creyente tengo una pulsera con la medalla de San Benito pero aquí tengo una una cruz que tiene una un como como una moneda gigante donde tiene otra cruz mira te la voy a mostrar entonces como me la trajo mi mamá y la puso aquí pues yo respeto mucho y agradezco mucho su ayuda de ella y aquí la tengo esa es la cruz de San Benito atrás mira sí la cruz de San Benito yo creo yo creo que por eso ha estado bajando bajando la actividad yo creo que por eso bajó la actividad entonces la verdad es que no sé hasta tengo ganas de sacar yo he regalado montones cantidad de medallitas en lugares que acá en Argentina en mi ciudad han tenido actividad paranormal y se ha ido se ha ido eso te puedo asegurar que ¿qué es eso? entonces yo creo que por eso por eso bajó la actividad entonces mira no me quiero escuchar grosero pero me dan ganas hasta de de sacarla de la habitación para ver si logro ver a esta entidad porque te repito no creo que sea una mala un espíritu malo solo quiere contactarse conmigo y si me salvó de impactarme en un choque automovilístico pues o sea quiero darle las gracias incluso o sea yo me muero de ganas por verla pero de frente me explico igual dicen que tal vez no aguante y pueda hasta morir de un infarto pero yo creo que el riesgo lo vale porque ya me dediqué tanto tiempo a eso que que tengo ganas de de verla literalmente y tienes que rezar la oración a San Benito eso tienes que rezar en familia ¿sabes para qué? para que no no venga ningún demonio a querer interferir en tu familia y querer dividirla eso es lo principal que tiene que en familia rezar la oración de San Benito en latín rezarla vas a ver que eso también todo lo malo se va a ir de tu casa ok amiga te voy a hacer caso en familia te voy a hacer caso pero es que es que a eso a eso voy a eso me refiero varios me dan consejos de cómo ahuyentar a estas entidades pero lo que yo quiero es documentarlas ¿me explico? yo agradezco mucho de corazón todos sus deseos sus buenos deseos y sus consejos pero yo quiero documentarlas estoy estoy con ansiedad con ansias de documentarlas de verlas de captarlas como lo hizo Mario Lara que lo cata a Trevi el demonio que yo he visto tu último video que realmente es impresionante ¿te faltaría esto? sí ha sido un referente del caso de Mario Lara mi canal de mi página de Facebook porque han tenido muchas vistas este caso como el caso de Joshua Luke como el caso de Aviud Hernández como el caso de Carlos Name también en el tema del fenómeno ovni y este pues yo soy la verdad enamorado de todo el misticismo que que acompaña todos estos casos es por ello que los presento y en lo particular creo todos los casos que yo presento creo todos o sea todo lo que me puedan decir hace muchos años yo me hubiera burlado pero todo lo que me pudieran decir y pudiera ver en videos yo lo creo al 100% porque me está pasando en carne propia y yo era un el primer este la primera persona que se burlaba de este tema que si estábamos en familia y era de noche o estábamos en un campamento siempre quieren sacar el tema paranormal y yo era el primer burlón que decía ay como este ya no ya dejen de fumar eso porque les está afectando como van a existir los fantasmas o sea te mueres y ya va y entonces me burlaba de esto hasta que me empecé a meter y introducir a este tema cuando me di cuenta de que en realidad estamos cohabitando con otra con otro con otro plano existencial otra dimensión exacto hay otras dimensiones sobre nosotros como eso que que por ejemplo que cargan que dice y bueno vos cuando te mueras tirame de las patas y es cierto hay muchos casos que yo he visto que que realmente después que muere la persona le tira las patas es impresionante y es porque se reían en vida se reían de esas cosas y suceden suceden claro hay un video hay un video que me causa mucha este mucha ansiedad mucha y mucho bueno mucho cuestionamiento pero está sumamente interesante sobre un soldado no sé si lo has visto es un soldado que está con sus compañeros ajá o sea ese está muy cañón lo empiezan a jalar de los pies y sus compañeros forcejean contra esta entidad que no se ve duro está el duro rígido exactamente entonces es lo mismo que le pasó a los ladrones que entraron a la tienda de Mario a uno de ellos es algo similar sí como que lo paralizó exacto mira muchos podrían no creer y están en todo su derecho y es respetable pero una persona pegándose en el piso con la cabeza tan duro como se está pegando o sea a mí sí yo sí yo sí estoy convencido que eso es real y más la imagen que se ve de Travis de este espíritu que se ve de este fantasma literalmente es esa figura fantasmal lo creo al 100% porque me pasó en mi coche me pasó en mi patio trasero y no lo gritaba a los cuatro vientos porque simple y sencillamente yo quería seguir documentando y ya pero no era mi tirada hacer un canal o un caso paranormal para hacerme famoso vaya simple y sencillamente yo me empecé a dedicar a esto a visitar lugares y de eso empecé a tener respuestas respuestas que documenté y respuestas que están ahí ya en todas mis redes sociales en Facebook en YouTube en TikTok incluso no era para vos decir yo quiero ser famoso y hago una historia por hacer sino es una historia real que te pasó realmente porque hay gente que dice todo exactamente y es que lo que pasa es que por ejemplo el caso de Mario Lara de Joshua de Abiu de Hernández no es que ellos hayan querido fama porque la verdad es que ellos no eran creadores de contenido o tenía conocimiento de cómo grabar vaya su tirada no era ser youtubers o investigadores se estaba presentando este fenómeno y lo lograron documentar y ahora ya les llama mucho la atención y están buscando respuestas este o sea que pasó todo lo contrario todo al revés o sea yo no tenía un tema personal paranormal que contar ellos sí entonces ellos no eran expertos en eso de crear material este audiovisual vaya entonces es 100% creíble y hay que tomar en consideración partiendo de eso que eran personas este comunes comunes y corrientes que tenían otro oficio otro trabajo y que se empezaron a manifestar cosas y que lograron captarlas y que ahora no las comparten ahora yo hablo con Mario Lara con Joshua Luke y la verdad tenemos muchas ganas de colaborar juntos porque en base a mi experiencia que ya tengo en la exploración en el urbex paranormal y y toda esta suerte que tienen ellos de contactar a otros seres pues tenemos muchas ganas de unir esto y de irnos a buscar algún lugar este si logramos captar algo y yo en lo personal tengo muchas ganas de visitar la tienda de Mario para ver si logro yo este pues captar a Travis o algún movimiento poltergeist algún fenómeno poltergeist o paranormal te iba a decir que el otro que quiere hacer una entrevista es mi amigo de pensamiento serio si si algún vos quieres ponerte en contacto con él yo después te lo te lo hago si ya te ya te pasé mi whatsapp ahí me puedes hacer llegar este el contacto con él este ponte tú de acuerdo con él y díganme porque lamentablemente el tiempo es o sea la hora el horario mejor dicho es muy muy diferente o sea estamos a cuatro horas de diferencia o cinco no ahora ahora que estamos en invierno no es tanto la diferencia no es tanta como en verano en verano era más como cuatro horas era casi lo que ahora hicieron el cambio de horario sí hicieron el cambio de horario ¿qué hora tienes ahorita ahí en Argentina? ahora tengo el celular y no tengo el horario ah bueno ok ok no te preocupes no te preocupes este pero bueno también aquí en México cambia la hora porque como sabes en territorio es un territorio muy muy grande México entonces cambia la hora también aquí no sé si en Argentina en algunos lugares cambia la verdad que no sé porque ahora estamos en la etapa otra vez volvimos a la etapa primera del 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 bichito y ajá y bueno no 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 nos vemos casi casi con no no sé mucho de si cambiaron o no las cosas pero pero estamos ahí muy bien muy bien amiga pues yo la verdad con el gusto de saludarte y este y platicar contigo o sea no tanto colaboraciones porque somos amigos este y una y una plática cuando tú gustes la tenemos sin sin ningún problema o sea para mí es un gustazo si tú tú siempre fuiste de de buen corazón eso yo yo lo he visto viste que tú tú eres así muy abierto eres como te pareces mucho a mi padre a mi padre fallecido era así muy dado muy bueno y tú también eres eres así porque por eso digo que te felicito porque estás ganando todo lo que lo que tú das de corazón porque tú tú eres auténtico y la gente ve eso ve eso en en YouTube y te felicito por por todo lo que has ganado muchas gracias amiga mía y vaya la comparación que me haces de compararme con tu padre me siento muy muy honrado de que me digas esas palabras siempre tú también muy linda muy amable conmigo y este y felicitándome apoyándome y este y bueno eso que de repente no que me dices padrino varios me dicen varios dicen oye que tú eres el padrino de Ruth investigador este investigadora yo les contesto investigadora perdón Ruth investigadora este yo les respondo yo les respondo bueno es que si así me lo dice ella pues para mí es un honor un gustazo un privilegio me siento muy honrado de que me diga este esa palabra ¿no? padrino yo creo que les digo yo creo que se refieren que de repente pues le platico le doy algunos consejos de cómo no como de dar clases sino que entre amigos platicar qué es lo que funciona qué es lo que no cómo cómo va mejor la cosa con las redes sociales y dar ese consejo de amigos no quiero ser ni un maestro ni un ejemplo pero sí lo que quiero es este a mis amigos tenerlos cerca y que les vaya muy bien la verdad y a todos los espectadores y a la familia tan grande que ya tenemos en Santo Moret que ya vamos a llegar al millón de seguidores vamos a llegar ya a los 900 mil pero pues yo creo que en unos 15 20 días le pegamos al millón qué bien qué bien me alegro y un saludo a Grecia porque yo la aprecio muchísimo tu señora me me cayó muchas gracias muchísimas gracias yo no sé por qué yo no sé por perdón perdón dime dime no 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 sigue ah es que no sé por qué ya no no sé por qué ya no aparecen comentarios se quedó aquí nada más que Grecia se unió no sé si a ti te estén apareciendo comentarios pero ya nada más se quedó ahí de que se unió creo creo que se fueron a dormir todos no creo no creo porque mira a los que les gusta el tema paranormal entre más noches sea mejor bueno no sé si quieres decir algo más sobre sobre lo que te sucede para aclarar pues bueno nada más nada más decirle a la a los espectadores tanto a la familia de Ruth investigadora y de Santo Moret que yo se los dejo a su consideración mi 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 tirada mi afán no es hacerlos creer en el fenómeno paranormal y mucho menos que hacerlos creer en mi caso ustedes están en todo su derecho de creer o no creer yo solamente yo solamente les muestro lo que está sucediendo y ustedes saquen sus 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 conclusiones ustedes piensen bien este antes de escribir de repente hasta insultos porque me han llegado insultos y la verdad no me afecta pero pero antes de escribir un insulto tengan en cuenta que ese insulto dice mucho de ustedes dice mucho este de cómo están viviendo la vida ustedes de cómo se están sintiendo puede ser inseguridad puede ser que estén pasando por un mal momento y a veces lo comprendo algunos insultos pero antes de insultar sobre lo que está aconteciendo con el fenómeno ya sea mío o de otro creador de contenido o de o que esté que está sufriendo estos estas este manifestaciones vaya antes de insultar investiguen bien piensen bien porque yo estoy muy seguro muy muy seguro que a todos a todos a todos literalmente a todos los que nos están viendo y los que nos ven y los que nos verán después de que acabe este en vivo porque se va a quedar publicado aquí yo estoy seguro que a todos les ha sucedido algún hecho inexplicable que de repente dicen oye qué onda qué pasó ahí entonces eso amigos es el fenómeno paranormal no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos al 100% la respuesta sin embargo hay muchos investigadores como mi amiga Ruth que leen y se documentan un poco más a diferencia mía que yo soy nada más un loco que anda grabando ahí con su cámara entonces si hay gente preparada pero yo te aseguro Ruth que nadie tiene la respuesta sin embargo entendamos que es un fenómeno como los fenómenos naturales como los huracanes las sequías todo esto este es un fenómeno paranormal que está fuera de lo normal vaya como lo dice el nombre que no tiene la explicación al 100% y que por eso es nombrado fenómeno también entonces yo sé que les ha pasado algo este en toda su vida y por favor antes de insultar les pido por favor que se pongan a regresar a regresar a los tiempos de atrás donde han tenido alguna experiencia pero es todo amiga sí eso era eso era todo lo que yo quería expresarme sobre tu caso porque me me sorprendió porque es pequeñita tu hija y también ella lo lo ve todo todo eso que estás documentando es una cosa muy importante muy importante para y y digamos que se va y se va invalando como como le pasó a la mario Lara ya ya verás ya vamos a ver los próximos capítulos como se va yendo tu tu situación ok si yo yo voy a seguir documentando los casos paranormales pues que van que me va mandando los seguidores y el mío pues ahí va a ir al lado saliendo porque te soy sincero o sea para mí sería muy fácil ahorita decirle a alguien en una o sea pregúntense por qué porque muchos podrán decir el caso de Moret de Santo Moret es falso como el de todos los demás bueno vamos a partir de ahí y entonces digan ustedes por qué en la mayoría de mis investigaciones para de mis exploraciones paranormales no se ve una sombra por ahí caminando o no se ve una mujer por ahí o sea porque precisamente lo que yo no quiero es engañarles para mí sería muy fácil en una exploración créeme decirle a una mujer que se atraviese por ahí para que estén ustedes 100% seguros que en una transmisión en vivo hasta incluso lo vieron hasta el momento no ha pasado estoy estoy este consciente de que puede llegar a suceder pero pregúntense eso por qué Santo Noa en una transmisión en vivo si es falso vaya si es falso el caso por qué no le ha dicho a esa mujer o a esa persona que está actuando que actúe en una transmisión en vivo en una exploración ahí urbana en un lugar abandonado por ahí entonces pregúntense eso los dejo con esa con esa con esa espinita clavada y piénsenlo bien la neta mi afán no es no es este engañarlos lo que se ve es lo que hay y si no hay y si de repente en mis exploraciones no vemos nada no escuchamos nada o en los videos no escuchamos mucho o no vemos nada pues discúlpenme pero yo prefiero darles el material mi experiencia como va pasando en las exploraciones lo más orgánico que se pueda porque yo creo que ustedes que son fieles seguidores a la página de Santo Moret y a la página de Ruth Investigadora se merecen toda la verdad la verdad muchas gracias Santo y perdón por bueno por el horario pero era la única forma de de que nos juntáramos y y bueno y que pudieras libremente expresarte sobre esto lo que te está sucediendo y y esperemos que no no haya ni una influencia maligna esperemos que no 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 tengas esas consecuencias de de que a veces hay almas que que vienen acompañadas de algo maligno esperemos que no no sea no sea nada 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 de eso muchísimas gracias Ruth pues mira cuando gustes volver a platicar en Instagram y si quieres en un horario en el que en Argentina no sea tan tarde con gusto podemos hacerlo no te preocupes para mí me va a dar mucho gusto saludarte y saludar a tu audiencia una vez más y como siempre sabes que cuentas con el apoyo desde hace mucho de la familia de Santo Moret gracias y bendiciones para para todos ustedes y que siempre estén unidos para eso que que son una buena familia y se cortó un poquito que nadie se pare esa unión buena que tienen ustedes como familia y y sigan unidos sigan unidos así porque es es lo principal es lo que el marismo quiere desunir es la familia y la familia unida es lo más importante que podemos tener así es amiga pues una vez más un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia y yo creo que nos vemos muy pronto quiero tu tu saludo de despedida a ver mi saludo de despedida como siempre sí lo voy a hacer y le voy a le voy a aumentar algo más mira pues amigos mi nombre es santo moret me da mucho gusto estar con todos ustedes en una transmisión más y en este caso con nuestra amiga Ruth investigadora para mí es un gusto tenerlos en esta noche y nos vemos muy pronto mi nombre es santo moret y nos vemos en el siguiente video amor y paz